1, 2, 3 Escolar, levántate a gorrear el tranvía Radiopróstata, las peores desgracias de tu vida Sonidos jóvenes Sonidos para estas fiestas, sonidos de verano Esta se va a bailar en el balneario de Ancón Estamos con la modernidad aquí en Radiopróstata El éxito de Catunga Mirá para arriba, mirá para abajo Claro que sí ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a Próstata, las peores desgracias de tu vida Los saluda Pelotulio Chacaltana Y estoy a mi lado con el extraordinario Único Chérez ¿Cómo le va mi encimado? ¿Cómo le va mi encimado? Laura en punto Cuidado que se queda dormido un zapatazo Laura en punto Ocho de la mañana, cuarenta y seis minutos Gracias Gracias Laura Masteurina para su sabor salsa golf Que rica y rosadita Estás en Próstata Radiopróstata Las peores desgracias de tu vida Hay que seguir con jóvenes rockeros Estos son mis sobrinos, los Belkins Y su tema para jóvenes enamorados La hora en punto Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos Es la hora Tiendas Tía Deja tu canasta en casa Que ahora las bolsas vienen gratis Este concierto que tuvieron hace muy poco los Belkins Congregaron a más de diez mil almas Tocaron en el vaquíjano Recuerdo que cuando sonaba esta canción Se estrenaba la telenovela nacional Una larga noche Con la participación de los mozuelos Orlando Sasha Y Gloria María Ureta Qué chibolitos, qué chibolitos Qué chibolitos Llegaba a Lima la top model de la época de la depresión La chuchuna Villafane Mientras que en Viena Wolfgang Amadeus Mozart se estrenaba en un duelo de piano Alceguetas Ray Charles Bien ese comercial Adelante con los comercial Mientras preparo tu in memorium campeón Ya llegó para la mujer moderna El embellecedor de busto Que está causando sensación en Europa Brigitte Busto eternamente bello El mismo que usan Libertad Amarque y Sara García Brigitte La hora no demora Es en las ocho de la mañana Cuarenta y ocho minutos La hora Pasteurina Para su sabor tierra Qué rica y viene con hormiguitas Claro que sí Llegó el momento de recordar a alguien Que partió en nuestro ya famoso In memorium Bien lamentamos tener que informar El sensible fallecimiento De quien en vida fue el luchador mexicano Más grande de la historia El santo El cachajanista murió por un suples mal hecho Y cayó de poto A su entierro asistieron los amigos luchadores El lagarchi juanchi El wonderbol La bola maravillosa Y la gachiporra Adiós santo Se acabaron tus cumpleaños ¿Nos vamos? Sí, tres campanas nomás para el enmascarado Oyo con cuarenta y nueve Hora de retirarnos Cherres Yeah Ya llaman un Ya llaman un Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Gracias por ver el video